¿Cómo se tira de cabeza la pileta? Me dicen, esto tampoco puede ser real. ¿Está chequeado este móvil? A ver, Rodolfo, por favor, te pido. Pablo. Estoy pensando lo, Tano. Estoy en el club Mendoza Regatas y de acá me podría tirar un clavado. Realmente, la verdad que me da muchas ganas, porque la pileta está tan linda y tan en condiciones que a uno le da ganas de meterse a nadar un poco. Estamos en el lugar, lo decíamos, íbamos a hablar con el presidente del club Mendoza Regatas, vamos a hablar con Jorge Aguirre Tom, quien está a mi lado, le vamos a preguntar porque desde hoy se habilita el natatorio. Muchas gracias por recibirnos en este lugar. Bueno, no, al contrario, muchas gracias por venir a visitarnos. Sí, efectivamente, desde hoy habilitamos el natatorio de invierno, la pileta de 25 metros del club Mendoza de Regatas. Luego de bastante tiempo, a partir del momento de la cuarentena, del 15 de marzo, hasta hace unos días, bueno, estuvo cerrada, ¿no es cierto? Presidente, estamos viendo que baja cada uno con su bolsa, con protocolos nuevos, ¿no? Exactamente. El club tiene su protocolo y aparte está el protocolo de la natación. Los chicos llegan, la consigna es llegar, nadar, cambiarse e irse. Le vamos a dejar lugar para que tome el camarógrafo correctamente a los nadadores, justamente para que vean el protocolo, Tano, porque están dejando su bolsa, cada uno en su sector, con una distancia de más de dos metros, presidente, ¿no? Exactamente. Siempre guardando la distancia social, los chicos vienen, tienen un lugar delimitado en los vestuarios, tanto los niños como las niñas, o los nadadores y las nadadoras, y a partir de ahí que se cambian, dejan sus elementos personales en un canasto, que son los que podemos observar, y ingresan a la pileta. El nado efectivo es de una hora, el resto hay media hora para que salga un grupo e ingrese el otro. Hay que tener mucho cuidado, digo, con el distanciamiento, se permite nada más que tres nadadores por fila, y esto es importante. Y también pregunto por el vestuario. Sí, exactamente. En este caso, en el caso de la pileta cubierta, son cinco andaribeles, tres personas por andaribeles es la cantidad permitida. Y en el caso de los vestuarios, tenemos parte del vestuario de mujeres y parte del vestuario de hombres con un banco, cada uno para cada persona, que guardan una distancia mínima de cuatro metros. Y entonces cada uno se cambia en ese banquito sin tener contacto con nadie más. ¿Se han realizado refacciones en este lugar, Jorge, durante la pandemia, digo, desde que comenzó hasta ahora? Sí, por supuesto. A pesar de todos estos momentos que estamos viviendo y de esta pandemia, en Regata, en lo posible, no nos detenemos nunca. Y aprovechamos esta situación para realizar obras que quizás en otro momento de utilización plena sería muy complicado. Acá nosotros reparamos las calderas, todos los conductos de agua, reparamos el sistema de calefacción, los tanques de agua que guardan el agua caliente. Asimismo también revocamos toda la pileta, reparamos la estructura, pintamos. Bueno, dejamos prácticamente nueva esta pileta, que fue inaugurada en 1975. ¿Qué grado tiene el agua en este momento? Bueno, el agua tiene una temperatura en este momento de 27 grados. Nosotros, acá la pileta oscila entre 27, 28, bueno, según sea el día o según sean las características de los nadadores que ingresan. Y el ambiente supera los 30 grados. Jorge, muchas personas al momento de pensar en venir a nadar, tienen también sus miedos por el tema del COVID, del posible contagio. Hay que aclarar que la pileta tiene un pH más alto en cuanto también al cloro. Exactamente. Nosotros hemos adecuado tanto la clorificación como el pH a la normativa internacional que protege contra este virus. Así que en eso damos la tranquilidad que corresponde, porque nosotros observamos, somos muy cuidadosos de toda la normativa y de todos los protocolos, por supuesto. Jorge, repítanos por último, ¿a qué hora se puede venir a nadar? ¿Los horarios y los días habilitados? Bueno, los horarios son a partir de las 6 y cuarto de la mañana y hasta las 10 de la noche está habilitada la pileta y se toma turno a través de la app que todos los socios conocen. Cada uno saca su turno de martes a domingo. Jorge, muchas gracias por la entrevista. No, muchísimas gracias por la visita, al contrario. Bueno, la palabra del presidente, Jorge Aguirre Tom. Sí, él es el presidente del Club Mendoza Regatas. Si te parece, Tano, brevemente, sé que tenemos poco tiempo, vamos a hablar con Julieta. Julieta, bueno, volver a la pileta, sin duda, algo muy lindo para todos ustedes. Te voy a pedir que miremos la cámara. Muy lindo para ustedes, digo, volver, ¿no? Sí, muy lindo, pero ya estuvimos nadando en realidad el mes pasado, que con el club, más los pares, pudimos ir hasta San Martín todo el mes. Tres días a la semana íbamos a nadar, pero más lindo estar acá en el club. Lo importante es cuidarse, ¿no? Respetar la distancia. Digo, es un buen ejemplo para todas las personas que quieren venir a nadar. Sí, nos han presentado todos los protocolos, que, bueno, hay que poner la mochila en las bolsas, en el camarín estar distanciado, entrar con el barbija hasta acá, recién sacárselo antes de meterse a la pileta. O sea, no tanta gente en cada andar y vel y esas cosas. Y el presidente también nos decía, fuera de cámara, es necesario también no ponerse a conversar. Ya los hábitos son diferentes, ¿no? Sí, en realidad en el camarín no podés ponerte a conversar, porque no te podés demorar mucho tampoco, porque es un espacio cerrado. No podés bañarte, porque no podés estar tanto tiempo en el camarín, las duchas están cerradas. Y nada, venir acá, nadar, e irte. Julieta, ¿nadadora profesional? Sí. ¿Ganaste campeonatos aquí en Mendoza? ¿Has competido muchas veces? Sí, en los torneos nacionales, el último nacional salí campeón nacional y acá en Mendoza también. Bueno, Julieta, te dejamos que vayas a nadar tranquila. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la palabra de Julieta. Yo enseguida le prometo, me saco el sobre todo, me saco el pullover y me voy a la pileta. Se lo prometo, Tano. Llego un poquito más tarde para festejar el aniversario de la Mendoza, pero créame que llego. Un poco mojado, pero voy a llegar. Cumpla con los protocolos, es todo lo que le pido. Pablito, muchas gracias. Linda nota también y celebramos esta actividad en el club Mendoza de regatas. También avance. Un club que tiene tanta cantidad de socios. Creo que es el que más socios tiene en la provincia de Mendoza, incluidos los de fútbol. Gracias, Pablo. Hasta luego. 8.53 minutos de la mañana. Pausa.